Una fuerza primaria Corre en nuestras venas Alimenta nuestras almas Rompe las cadenas Sigue tus instintos Hacia los cielos y asciende Enfréntate a todo Y trasciende Guerreros, hombres del llamado Dragonblood es nuestro legado IMPRO Ravencated IMPRO Ravencated DevCon 1 ¡Gracias por ver! Sigue tus instintos Hacia los cielos y hacia el rey Dragon Blood Dragon Blood Dragon Blood Dragon Blood Unido 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 Unsión